¿Te gusta? Venga, siguiente. 30, venga, venga, 39. 30, 39. ¿Más qué, mami? Más 15. 15. 15, 15, ¿dónde está el 15? Mami, ¿dónde está el 15? Ahora ahí, mira, a ver. ¿Dónde está el 15? Aquí. 11, 12, 13, 14, 15. ¿15? ¿Nora, ahí? ¿Cómo es? ¿9 en la cabeza? Tienes que sumarle 5. ¿9 en la cabeza? 10, 11, 12, 13 y 14. Vale. 14 elevado, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Muy bien. 5. Y 54, la última.